Esta roca sobre la cual me encuentro apoyado lo conocemos como la camilla. Tiene una particularidad, si ustedes la observan, tienen un área horizontal, luego se eleva, y tiene también otra particularidad. Pese a su ubicación, es muy fácil aprovechamiento, es muy fácil sentarse sobre la misma. Y si uno se reclina, como yo voy a hacer en este momento, observa lo siguiente. En primer lugar queda perfectamente alineado en un eje. Este o este. Pero si miro por mis pies, por la abertura de mis pies, en el filo de la serranía que ustedes ven allí, y que corresponde al área que se conoce como los mogotes, se encuentra lo que llamamos una piedra bola, una gran piedra esférica, perfectamente alineada con esta camilla. Esa piedra bola se encuentra en la vertical de un sitio apasionante que conocemos como Paso del Indio. Paso del Indio es una fractura, una grieta, a la que se accede después de subir, con alguna pequeña dificultad, un tramo rocoso, y llegados a la grieta, trepar por la misma hasta un balcón saliente. Aparentemente todo ilustraría que Paso del Indio recibe ese nombre porque era el lugar donde los niños comechingones, o geniacamiare, cuando comenzaban la serie de rituales que le daban entrada a la adultez, efectuaban el primer rito de paso, que habría consistido en ascender de noche y solos por el Paso del Indio y permanecer hasta el amanecer en el balcón natural que se encuentra en la parte superior. Cumplido ese rito, luego, durante los días siguientes, tenían que realizar otra serie de pruebas, cada una más exigente que la anterior, para poder acceder a la condición de hombres, adultos y guerreros. No es casual entonces que esta camilla, además de esta perfecta orientación este o este que les señalaba, esté a su vez perfectamente alineada con aquella piedra bola, que a su vez está perfectamente alineada con este otro lugar sagrado y ritual para los comechingones.